¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy estamos aquí en Adobe. ¿Por qué? Porque vamos a estar mencionando el sorteo de hoy. Así es amigos, hoy vamos a estar sorteando, hoy es el día del Dodo Legendario. Y como sabrán, estamos haciendo un sorteo, que ahora lo vamos a intentar hacer por mes, en cual hoy es el día del Dodo Legendario. Pero hubieron otros premios, como el anterior, que sorteamos el Huevo Minion y también el Set de Huevos. Pero al parecer creo que los ganadores no vieron el video en donde yo publiqué mencionando a los ganadores. Así que vamos a estar sorteando también el Huevo Minion y el Set de Huevos. Así es amigos. Así que, sin nada más que decir, pasemos a mencionar a los ganadores. Bueno amigos, acá ya estamos para mencionar a los ganadores y para seleccionar quién será el ganador del Huevo Minion, el Set de Huevos y el Dodo Legendario. Ahorita vamos a seleccionar el ganador del Huevo Minion. Pero antes vamos a estar leyendo los nombres de los participantes, por si alguien llegó a faltar. Está participando... Fopo 127K PobreXXX ASHG Copomoney1234 Fernanda Wakinao LoquitoPla6 SombraMister SakuraPadeDagachado5 Kata FeyMBcorta55 Pepinito23 SebasGamer PecosoX Chips DylanPlay Severazo, Ntienko Landero Juega, AgusGamer99, Viko2012 Roa, FranStyles, Lescano10, Camila, Ariadna, Valdazar234, SasukeUchiha6593, CelebersaruUbuXD, Andonorias555, Nico581, AraiAlbertoXD, Paciente01771, Gokusan2007, Mishinshi, Victoriachan16, Vixal, Alexiobo, SuperNobJSJS, HolaWeiTodoYoutube, FuriaxYT, RipJoaco, Joakipsi, AugustoAlbert, Joana45, Kisu12349, JonaSHR2009, Navit, JoacoBlox, FlorWi, BrandonMama90, Volopi, BudiGamer, SimonBue, Olkiab, Nipton, 160891P y AniBini, todos esos son los participantes que estarán participando de estos 3 sorteos, acuérdense que el sorteo, como los ganadores anteriores no comentaron el video en donde mencioné los ganadores del Huevo Minion y del set de huevos, lo estaremos resorteando nuevamente en la fecha del día de hoy domingo 31 junto con el Dodo Legendario, así que primero vamos a estar sorteando el Huevo Minion para ver quién será el ganador del Huevo Minion y aquí vamos amigos el ganador del huevo, mi batería se está agotando, el ganador del Huevo Minion es... no puede ser amigos, es nuestro amigo SevanGamer, SevanGamer se lleva el Huevo Minion, buenísimo Sebas, acabas de ganar el Huevo Minion así que vamos a estar ahí planificando la entrega, bueno amigos ahora vamos a seleccionar el ganador del set de huevos, así es amigos, vamos a seleccionar el ganador que se va a llevar el set de huevos, así que vamos girando la ruleta y vamos a ver quién será el afortunado que se lleve el set de huevos, el afortunado que se lleve el set de huevos es nada más y nada menos que... nuestro amigo BuddyGamer, BuddyGamer se lleva el set de huevos y en este vídeo vamos a estar planificando la forma de entrega, así que BuddyGamer te ruego por favor que comentes este vídeo para planificar la entrega. Ahora sí amigos, ha llegado el momento glorioso para ver quién se llevará el dodo legendario, así es amigos, el dodo legendario como saben es una pet de categoría legendaria que pertenece a un huevo que hoy en día no se puede conseguir al menos que sea por traits del huevo fósil que estuvo disponible desde octubre de 2020, obviamente fue retirado de la venta en abril de 2021, por lo tanto es una pet que tiene mucho valor, así que pero ahora sin nada más que decir, vamos a ver el ganador del dodo legendario, ¿quién será el gran afortunado que se llevará el dodo legendario? Y aquí giramos el ruleta y vamos a ver quién se llevará el dodo legendario, nuestro ganador del dodo legendario es... Nuestro amigo Pecoso X, nuestro amigo Pecoso X se llevará el dodo legendario, así que Pecoso X por favor, te ruego que puedas comentar este video para poder coordinar la entrega del dodo legendario, como también a los ganadores que se llevaron, que se llevó el huevo minion y el set de huevos, buenísimo. Bueno amigos, muchas gracias por participar del torneo, ahí los ganadores pueden comentar este video para poder coordinar la forma de entrega de los premios, como el huevo mítico, el huevo mítico, digo, el huevo minion, el set de huevos y el dodo legendario, así es amigos, todo eso lo acabamos de sortear en el día de hoy, y no se preocupen amigos, para los que no pudieron ganar, el próximo mes de agosto vamos a venir con nuevos premios, así es amigos, vamos a estar ahí seleccionando algunos premios. Próximo mes de agosto lo voy a estar publicando en una publicación, todos los domingos vamos a estar sorteando, vamos a estar sorteando algunas pets, y ya pronto lo voy a estar publicando amigos, así que no se preocupen, que el próximo mes de agosto vamos a tener más sorteos, pero ahora la pregunta es, espero que los ganadores que ganaron este sorteo puedan retirar el premio, porque en las anteriores circunstancias seleccionamos a los ganadores, y no comentaron el video en donde fueron seleccionados, por lo tanto, no dieron presencia, no se presentaron para poder retirar el premio, espero que los ganadores seleccionados en este video, comenten este video, para poder coordinar la entrega de premio, caso si es que no llegan a comentar el video, vamos a ver que vamos a estar haciendo con los premios que no fueron retirados amigos, así que, por favor, se los sorrego por favor a los ganadores que comenten este video, para poder retirar los premios seleccionados en este día, domingo 31 de julio, cierto que hoy es el último día del mes amigos, es algo bastante extraño, porque es la mitad del mes, ya se viene 2023, sin nada más que decir amigos, y les agradece mucho a todos los que participaron, también les agradezco por el gran apoyo que me dan, queridos amigos, hoy nos estaremos viendo en un próximo video, este jueves directo, vamos a estar haciendo un directo, y disculpen el anterior directo, que lo tuve que cortar de manera así inmediata, pasa que el internet no me andaba bien, tenía problemas de internet, y tenía mucho sueño amigos, es que ese día no había descansado bien el día anterior, y ya mi cabeza como que ya no podía más resistir, así que tuvimos que, además de que se nos cortó el directo por el internet, no sé que fallas pasaba en ese momento, que siempre se me desconectaba, y bueno, si iba a seguir, que me hubiera hecho un poco mal, y por esa razón decidí descansar un poquito, pero no se preocupen amigos, que más adelante, vamos a estar haciendo más directos, así que, muchas gracias por su atención, nos estaremos viendo en un próximo video, hasta la próxima amigos, bye bye. Chau.